Antes no podía siquiera pensar en pisar Barcelona, ahora la ex duquesa no quiere salir de la ciudad con Dal, como parte de su nueva dinámica familiar. Tanto la infanta Cristina como Iñaki Urdangarín han debido aprender por ensayo y error cómo estar en una misma ciudad pero sin coincidir, a fin de poder compartir tiempo con sus hijos Juan Pablo, Miguel e Irene por igual y sin que esto represente un motivo de tensión para todos los involucrados. Ha sido un paso necesario y a cuentagotas tomando en cuenta que hay, aunque no hay fecha prevista, el divorcio entre los ex duques de Palma es casi un hecho. Pero, quien peor lo ha llevado ha sido la propia infanta Cristina y, si bien suele mostrarse bastante serena y civilizada en sus últimas coincidencias con el vasco durante las vacaciones estivales, medios como Vanitatis aseguran que no parece superar la incomodidad que le genera permanecer por mucho más de diez minutos con él. Por ende, las situaciones programadas son la nueva normalidad que se mantendrá al menos hasta que ambos puedan estar bajo un mismo escenario sin cortarse frente a la presa. Es así como, de acuerdo a lo expuesto por el medio referido, la infanta Cristina se desplaza hacia la ciudad de Barcelona cada quince días y casi siempre acompañada por su hija menor, Irene, para visitar a Pablo, mientras que Iñaki se encuentra con el segundo de su prole cuando la hija de los reyes eméritos no está. Mientras la madre de cuatro se reúne con sus chicos, el padre prefiere guardar senda a distancia y se ubica exactamente en el Valle de Arán, donde según rumores incluso se hace acompañar por su novia a Inoa Armentia, pero hasta ahora este dato no ha podido ser confirmado. Lo que sí es un hecho comprobado es que Iñaki Urdangarín es todo un entusiasta de la vida al aire libre en el Pirineo de Lleida, maneja bicicleta y hace senderismo junto a varios acompañantes, siempre sonriente y por supuesto, muy bien custodiado por sus guardaespaldas del Ministerio del Interior. Por el momento, se prevé que la infanta Cristina ajuste sus tiempos en España, ya que dentro de poco tiempo su hija menor disfrutará de sus vacaciones de otoño en el Liceo francés Ecolint, y lo más acertado es pensar que querrá regresar a su ciudad de nacimiento para estar junto a sus hermanos y visitar a su padre. Así, los próximos pasos de la todavía pareja están por verse. Mientras mayor tiempo pase la ex duquesa en la ciudad condal, más complicado resultará para Iñaki buscar... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.